Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarte. El día de hoy vamos a mostrarte el paso a paso de cómo preparar y aplicar un mortero autonivelante hidráulico de alta compresión. Los morteros autonivelantes se utilizan para nivelar y adecuar una superficie de trabajo, para poder colocar sin problema otro revestimiento o acabado. El resultado que vamos a obtener tras su aplicación es una superficie sólida y lisa, lista para colocar fácil y rápido algún revestimiento abrillantado, oxidado o alguna otra opción. En cuanto a superficies que no son nuevas, los autonivelantes son ideales para mejorar nuestro piso de imperfecciones en sus acabados, ya que gracias a su formulación alcanza una óptima nivelación. Son excelentes para dar acabados finales por su alta resistencia a la compresión y al desgaste. En esta ocasión, te mostraremos la preparación de nuestro autonivelante Ultra Level versión 4.0 y 8.0. Si quieres saber la diferencia entre cada uno, quédate al final del video. Para empezar, el Ultra Level viene en presentación en polvo dentro de un saco de 20 kilos, que nos puede rendir teóricamente en el caso del 4.0, 4 metros cuadrados por bulto a un espesor de 3 milímetros. Mientras que el 8.0 tiene un rendimiento de 2 metros cuadrados por bulto a un espesor de 6 milímetros. Decimos que es teóricamente porque el rendimiento dependerá de tu proyecto y de cuántos milímetros de espesor necesites. Para comenzar la preparación, es importante que el piso, la losa o superficie a nivelar tenga por lo menos los 28 días de curado para asegurar que haya alcanzado su resistencia total. Obviamente, esto es en el caso de pisos nuevos, ya que necesitamos que el piso esté libre de humedad. En algunos casos donde los proyectos sean más extensos, recomendamos realizar pruebas de humedad con algún técnico calificado. Para pisos dañados o agrietados, es importante realizar primero sus reparaciones correctas antes de aplicar el autonivelante. En algunos casos incluso, puedes utilizar el mismo autonivelante para reparación, llenado de huecos, grietas e imperfecciones. Para este proceso de reparación te dejamos otro video. Ya una vez con nuestra superficie preparada, limpia o reparada, recomendamos agregar un adhesivo para concreto que nos ayude como anclaje entre el viejo concreto y el ultralevel. Para este caso, recomendamos usar nuestro adhesivo de anclaje Blender Bond. Te sugerimos aplicar dos capas para conseguir una mejor adherencia. Para preparar la mezcla, únicamente tienes que agregar 4.5 litros de agua por cada bulto. Para conseguir una textura y mezcla correcta, se recomienda utilizar mezcladoras industriales, ya que es indispensable que cuenten con un motor de velocidad variable, ya que el producto tiende a volverse más pesado y si usan mezcladoras sencillas puedes quemar el motor. Ya una vez que logremos la fluidez adecuada, debemos vaciar el autonivelante lo más rápido posible, ya que son defragados rápidos y por eso es importante contar con una línea de trabajo efectiva que te permita preparar el autonivelante mientras que al mismo tiempo se esté aplicando y no te vaya a comer el tiempo. Para distribuir la mezcla, recomendamos usar un jalador dentado o una llana lisa, que nos va a facilitar controlar el espesor deseado. También podemos usar un rodillo de púas, pasándolo varias veces en diferentes direcciones y así extraer las burbujas de aire que se encuentran en nuestra mezcla. En caso de que existan juntas de control, es importante respetarlas y no cubrirlas con el ultra level o realizar nuevamente el corte ya una vez seco. Es importante que las primeras 24 horas de su aplicación, el mortero no se exponga a grandes corrientes de aire o rayos directos del sol. Si quieres colocar algún revestimiento, te recomendamos esperar de 24 a 48 horas después de su aplicación. El tiempo de secado puede variar en función al espesor que hayas usado y el área puede estar abierta al tráfico de 4 a 6 horas después de aplicarse. Ya con tu superficie seca y nivelada, puedes usar muchos tipos de revestimientos o acabados, como puede ser pulido y abrillantado, oxidado, epóxicos, microcementos, pisos cerámicos, concreto estampado y mucho más. Incluso, puedes agregar pigmento para concreto. Ahora vamos a decirte la diferencia entre nuestro ultra level 4.0 y 8.0. Y es que el 8.0 se recomienda para aplicaciones industriales que requieran mayor resistencia a la compresión, ya que tiene una resistencia a la compresión de 560 kg sobre centímetro cuadrado y te permite manejar un espesor de 6 a 40 milímetros, mientras que el 4.0 nos brinda una resistencia menor, de aproximadamente 253 kg sobre centímetro cuadrado, y podemos usarlo de 3 a 10 milímetros de espesor. Este producto es ideal para plantas de producción, procesadoras de alimentos, centros comerciales, estacionamientos, fábricas textiles y muchas cosas más. Por hoy, hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos te haya sido de mucha ayuda. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal para poder seguir haciendo más contenido como este. Recuerda que puedes contactar con nuestros ejecutivos por medio de nuestras redes sociales si estás interesado en adquirir alguno de nuestros productos. Los links de nuestras redes están debajo en la descripción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima. Nuestro compromiso, estar contigo.